Un oficial de la Fuerza Pública de apellidos Vargas Meléndez, dos expolicías de apellidos Saboría Segura y Barbosa Pérez y un cuarto sujeto de apellidos Rodríguez Ramírez quedaron detenidos como sospechosos de cometer un triple homicidio en agosto del año anterior, en el que fallecieron la modelo Isamara Villalta Solano, su novio Andrés Pérez Vega alias Pesqui y el hermano Kendall González Solano. En aquel entonces los tres cuerpos fueron localizados en el cauce del río Jesús María en Guadalupe de Esparza, todos con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Nosotros logramos identificar a quienes participaron en el hecho, fueron identificados con los apellidos Saborío, Barbosa, Vargas y Rodríguez. Tres de ellos han tenido algún tipo de relación con el Ministerio de Seguridad Pública, incluso Vargas, cuyo nombre es Jefferson, fue detenido hoy cuando salía de actividades laborales en el sector de la Guásima y los otros dos pues recientemente habían renunciado a los puestos que ocupaban, uno en San Isidro de Alajuela y el otro también en el sector de la Guásima. Detrás de estos homicidios subyace un tema relacionado con drogas que se desarrollaba en el sector de las gradas de Alajuela, que es un sector muy cercano a Pueblo Nuevo, prácticamente es el mismo sitio. Como consecuencia de esas actividades criminales que se estaban desarrollando en el sitio, pues se había generado una cantidad importante de dinero que se mantenía en custodia en una vivienda. Un quinto hombre identificado como Jorge Carvajal Quirós también participó en el crimen. Él conocía los movimientos de PESCUI y dónde se encontraba el dinero que buscaban los sospechosos. Este sujeto falleció el 19 de noviembre del año anterior en Río Frío de Sarapiquí, cuando se encontraba junto con dos personas más en una vivienda. En esa oportunidad el sujeto este resultó acribillado y otro de sus acompañantes también falleció en el sitio. Hoy hicimos la actividad operativa. Esta parte que les señalo de Carvajal Quirós es importante porque él conocía la vivienda, conocía la existencia del dinero, sabía las actividades en las que de alguna manera participaba Pérez Vega. Entre otras cosas, los agentes decomisaron este vehículo tipo 4x4, el cual aparentemente fue el utilizado para abordar a las víctimas. Además, accesorios como estos, que pertenecerían a ese automotor o al de PESCUI.